La UPTC implementó desde 2009 la estrategia de conversación electrónica a través del servicio de chat con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios tanto internos como externos. La universidad implementó desde 2009 la estrategia de conversación electrónica a través del servicio de chat con el fin de dar respuesta a una de las políticas de calidad, satisfacer las necesidades de los usuarios tanto internos como externos. El servicio del chat es una nueva opción que la universidad presentó a los usuarios externos y externos a fin de fortalecer la comunicación con ellos y de brindarles información sobre todos los temas de su interés acerca de la unión. El grupo de quejas, reclamos y sugerencias se ha propuesto estimular la participación de la sociedad, medir el grado de eficacia y calidad en la prestación de los servicios así como optimizar los trámites. El grupo de quejas, reclamos y sugerencias de la UPTC invita a toda la comunidad universitaria y a los particulares que en el momento tengan contacto con la entidad para que se acerquen a esta oficina y nos presenten sus inquietudes y sus críticas las cuales nosotros tomamos como oportunidades de mejora para la universidad. Los usuarios pueden acudir a este servicio los días lunes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Para atención personalizada, visite la oficina Centro de Atención al Usuario ubicada en el primer piso del edificio administrativo.